Asunción Delgado Luzardo del Grupo Podemos sobre la ordenación del territorio y la planificación en Yaisa. Tiene la palabra, Grupo Podemos. Gracias, Presidente. Señora Consejera, ¿qué medidas está tomando la Consejería en cuanto a la ordenación del territorio y la planificación en el municipio de Yaisa? Señora Consejera. Bueno, como sabemos por qué se publicó, el plan general de Yaisa está aprobado definitivamente. Ha sido objeto de demandas judiciales. Bueno, en ese sentido no nos tenemos que pronunciar y nos vamos a pronunciar. Ya le tocará a los juzgados hacerlo. Lo que podemos decir es que el plan está aprobado definitivamente. Esa labor de tarea de la Consejería finalizó ahí. Gracias. Señora Diputada. Sí. Señora Consejera, sabemos que el plan general de ordenación del municipio de Yaisa está aprobado. También sabemos que se aprobaron tres convenios urbanísticos para arreglarles el tema a los infractores. También sabemos que se aprobaron varias leyes a lo largo del tiempo para favorecer la legalidad de lo ilegalizable. Todo eso lo sabemos. Pero estamos aquí para preguntarle qué medidas concretas va a tomar usted al respecto. Porque usted sabe que ha habido muchos incumplimientos a la legislación del territorio en ese municipio y que la Administración, tanto la local, la insular y la regional, parece que están esperando a solucionarles el problema a los que han incumplido con la legalidad en vez de actuar ya de una vez ejecutando las sentencias firmes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias por los actos ejecutados con licencias declaradas nulas. Mire, las infracciones cometidas entre los años 98 y 2000, estamos hablando de hace 15 años, fueron muchas y variadas. Otorgamiento de licencias sin informes técnicos y jurídicos, concesión de licencias en suelos no edificables, omisión de los informes de compatibilidad con el plan insular, vulneración de la ley autonómica de medidas urgentes que suspendió y caducó licencias urbanísticas, ejecución de obras no ajustadas a los proyectos que presentaron en su momento, excesos de edificabilidad, ocupación, uso, volúmenes, alturas, retranqueos, zonas verdes, espacios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué hizo el Gobierno de Canarias ante todo este cúmulo de infracciones cometidas durante ese periodo de dos años? Bueno, pues una de ellas fue ir proponiendo progresivamente la aprobación de leyes que permitieran encajar dentro de la legalidad todo lo que se hizo de manera ilegal. Por ejemplo, la Ley 2 barra 2013, de renovación y modernización turística de Canarias, que les permitió aumentar la edificabilidad utilizando una medida que estaba pensada solo para la rehabilitación de hoteles viejos. Luego, la Ley 9 de 2014, de medidas tributarias administrativas y sociales, incluso aumentó esa posibilidad de superar la edificabilidad en el doble. ¿Qué más hizo el Gobierno de Canarias? Pues mire, apoyar decididamente el plan general, donde por ejemplo se clasifica como urbanizable, un suelo que era rústico en Puerto Calero y donde de manera ilegal sus promotores habían llevado a cabo procesos urbanísticos y construcciones. Y también el Gobierno de Canarias ha apoyado, como dije decididamente, la firma de varios convenios urbanísticos con infractores sancionados. Mire, ahora le toca el turno a la aprobación de esos planes parciales para ya terminar de redondear la jugada, como el de Playa Blanca, en el que ha sido una vergüenza ver cómo la Administración ha permitido que se rían en nuestra cara los promotores sin vergüenzas que, a pesar de haber sido avisados en su momento de la ilegalidad que estaban cometiendo, siguieron construyendo, vendiendo y engañando a la gente. Ahora, a través de ese convenio urbanístico, lo legalizan y de regalo les permitimos que además hagan un hotel. Señora consejera, la pregunta es muy sencilla. Dentro de la ordenación del territorio y la planificación de la que usted tiene las máximas competencias, ¿va usted a dar trámite de legalidad a ese plan parcial de Playa Blanca? ¿Le comunico una cosa? El Tribunal Supremo acaba de anular un plan general que legalizó miles de casas construidas ilegalmente. Y la sentencia dice que el plan general no tiene potestad para legalizar lo ilegal. Gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la señora consejera. Señora Luzardo, su pregunta es ¿qué medidas está tomando la consejería en cuanto a la ordenación del territorio y planificación en el municipio de Llaiza? Las medidas se adoptaron aprobando un plan general. Esta consejería y los equipos redactores aplican la normativa existente. Creo que en este caso no creo que se esté al foro para hablar y decir las cosas que usted ha dicho aquí. Me parece muy irresponsable hacer acusaciones como las que usted ha hecho sin poder probarlas. Vuelvo a decir, el trámite judicial está donde está y no voy a ser yo quien cuestione el trámite judicial y creo que sobre él tienen que hablar quienes tienen que hablar, jueces y magistrados. No nosotros. Esta es la sede parlamentaria y es la sede donde nacen las leyes que luego consejerías como las mías tienen que aplicar para sacar adelante planes generales en este caso como el de Llaiza. Vuelvo a decir, está aprobado definitivamente. Creo que es una irresponsabilidad las cosas que usted ha dicho. Espero que en el caso de que salgan de aquí las pueda aprobar y creo que nuestra labor y la labor de esta consejería finaliza cuando se aprueba ese plan y todo lo demás queda en manos de quien queda y creo que como mínimo hay que respetar la autonomía judicial y por supuesto respetar, hasta que no se diga lo contrario, a quienes forman parte de ese plan general. Y lamento decirle que, bueno, que lamento sus palabras y que creo que no son en este caso ni propias para este ámbito ni responsables de, en este caso, de que salgan sin demostrar nada de palabras de un diputado. Muchas gracias. Gracias señora consejera. Pasamos a la...